Muy importante, ahora llegan, eso, otra vez las fechas, que alegría, que ilusión que pasen ya, por Dios, yo quiero que ya llegue el 10 de enero y estar aquí decir buenos días mirando la vida. Ya ha pasado la fiesta, ya no hemos comido el cochinillo, ay que estaba hasta duro, a lo que vamos, que salí... A que a veces está duro el cochinillo, por eso no vamos a tomarlo y se acabó. Duro para comprarlo, sobre todo. Que resulta que sales con los niños y que están las bullas y que están muy bien, pero que llega un momento que el niño se destrabía y son cuatro segundos que tú te quieres morir. Y la policía lo sabe, la policía no es tonta. Y entonces ha editado una serie de consejos para evitar que esto nos pase, por lo tanto es muy importante para que no se nos amarguen y se nos angustien las navidades. Tenemos que seguir estos consejos, dentro vídeo. Que es verdad, hombre. 66.000 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil reforzarán el dispositivo especial de seguridad de estas navidades. Los agentes estarán presentes en todos aquellos puntos donde de forma habitual se producen aglomeraciones de personas durante las fiestas. Algunos de estos puntos son las zonas comerciales y de ocio, donde acuden los padres con sus hijos y donde los más pequeños pueden extraviarse. En caso de que se pierdan, una buena medida para conseguir que nos los devuelvan, volver a encontrarles con la mayor brevedad, es apuntarles en el brazo, en el número de teléfono del padre o la madre, o también llevar algún tipo de cadena, colgante, alguna pulsera en la que estén sus datos de identificación. Las estaciones de trenes, autobuses o aeropuertos son otras zonas donde se reforzará la presencia policial. Aquí y en los centros comerciales, los policías recomiendan prestar especial atención a nuestras pertenencias. Los agentes recuerdan que en los centros comerciales los tumultos hacen más fácil que los cacos cumplan sus objetivos. Si van a viajar, la policía aconseja no dejar señales evidentes de nuestra ausencia. En los desplazamientos por carretera, la Guardia Civil recuerda que el coche debe estar revisado, el depósito lleno y haber dicho a algún familiar la ruta que vamos a realizar. Juan Antonio, hijo, sí. Sí, muy brevemente. Los menores, los menores tienen que ser objeto de nuestra atención permanentemente. No solo porque ellos espontáneamente se pueden perder y eso de apuntarles el teléfono en el brazo puede ser una idea, sino porque además en esas bullas el niño no es que se haya perdido él, es que lo perdemos nosotros, acordados de aquella película. Por lo tanto, importantísimo, en vacaciones, aunque queramos relajarnos, no nos relajemos desde la cartera al coche y, por supuesto, en primer lugar, a nuestros niños, mucha atención. Mucha atención y mantener siempre bajo la vista porque los niños buscan el peligro donde no lo hay. Entonces, ¿verdad que viene bien lo del numerito y si el que lo aprovecha para...? Mira, la policía no tiene la bola de cristal. Todo lo que haga disuadir y ayudar a localizar a un niño que está extraviado o a cooperar con la colaboración ciudadana y estimularla, todo eso es bueno. Vale, vale, de acuerdo. Y más en estas fechas. Vale, no se hable más. Y cuidado con los coches, que no se nos escapen los niños, que ayer una niña chiquitina de dos años se le escapó a su madre la mano. Y que no me los dejen dentro del coche aparcado. No, 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 eso, por supuesto que no. Por favor, y solos. Vale, de acuerdo, seremos buenos días.